bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de predicciones en fútbol manager 2021 en el día de hoy vamos a analizar las ligas de argentina y también sus copas con las estadísticas de cada una de ellas quiero empezar agradeciendo a todos los que miraron el vídeo anterior y la cantidad de me gustas hasta el momento hay 11 que es un montón para la cantidad de suscriptores que somos en el canal y también para invitar a aquellos que vieron ese vídeo anterior que no están suscritos al canal a que lo hagan porque también me ayudan para seguir creciendo comenzamos con la liga profesional de fútbol actualmente estamos en el primero de enero de 2038 simulamos 17 años en esta partida pasaron muchas cosas a lo largo de estos 17 años y vamos a verlos enseguida los ganadores de la liga argentina fueron estos que ven acá boca ganó en el 2021 en el 2022 ganó river talleres ganó en el 2023 después fue campeón river en 2024 2025 2026 2027 y fue interrumpido por belgrano en el 2028 después siguió ganando el conjunto millonario en 2039 en 2030 y en 2031 en 2032 ganó news en 2033 otra vez river 2034 boca 2035 y un 2036 vélez y en el último torneo simulado el campeón volvió a ser river play viendo en perspectiva creo que lo que más llama la atención es que en el 2023 fue campeón talleres y que en el 2028 el campeón fue belgrano los dos equipos cordobeses interrumpieron la hegemonía de river que si no hubiese sido campeón desde el 2022 hasta el 2031 casi 10 años dominando el fútbol argentino en cuanto a los récords el equipo que más ganó la liga de fútbol profesional argentina o con los diversos nombres que va a tener a su futuro la primera división el river con un total de 46 torneos el que más puntos hizo en una temporada fue vélez en la temporada que ganó en el 2036 el único gallardo estuvo en su cargo 10 años tenéndose del puesto en el 2024 a lo largo de esta simulación las únicas copas que ganó fue la liga profesional de fútbol en el 2022 y la liga profesional también en el 2024 en el 2023 ganó la supercopa argentina después lo suplantó de manera provisional juan jose borrelli para dejarle el puesto al burrito ortega que estuvo tres años y casi casi cuatro digamos en el puesto como manager ganó tres ligas y ganó tres copas las tres copas fueron supercopas se ve que no ganó copa argentina pero bastante bien vamos a ver los atributos que tiene el burrito ortega ariel ortega está retirado del fútbol vamos a ver la biografía acá dice que después de irse de river ortega pasó seis años en el gremio durante su etapa y el equipo de ortega no la supercopa de brasil ganó el campeonato gaullo y piranga tres veces entre el 2029 y 2033 y ganó la copa continental de brasil ganó también la copa ganó también la conmebol recopa sudamericana en el 2033 y la copa libertadores en el 2032 bastante bueno el burrito ortega siendo manager una lástima que se haya retirado para el 2038 y que no siga en el puesto pasamos a los managers de boca el actual técnico miguel ángel ruso en esta simulación dejó su puesto el 20 de julio de 2021 ganando dos ligas y una copa de manera provisional la junta tuvo nueve días pero después vino eduardo domínguez el ex colón el ex huracán ganó la copa de la superliga argentina y el trofeo de campeones después llegó al puesto el ruso sienisky que estuvo tres años con 215 días y la razón de su salida fue que se retiró como técnico el ruso en estos tres años no ganó ninguna liga no ganó ninguna copa pero dentro de los resultados ganó 101 partidos empató 41 y perdió 38 si bien no ganó nada no fueron malos los números me imagino cómo habrán hablado de él que no ganaba nada y es bien y llevó el turno de la primera vez nacional nos fijamos los últimos ganadores y ya vemos algunas sorpresas en el 2037 que es la última temporada simulada el campeón de la ave fue racing seguido por huracán y por kilmes eso quiere decir que tanto racing como huracán han descendido y ojo que también vemos huracán acá en el 2024 como también vemos otros equipos de primera como estudiantes que ascendió en el 2026 y después en el 2029 volvió a ser campeón y observemos en detalle cómo es que los equipos han descendido según esta simulación racing descendió dos veces en el 2030 ascendiendo al año siguiente y también descendió en el 2036 logrando ser campeón en el 2037 por su parte huracán en esta simulación descendió en la temporada 2022 a los dos años logró el ascenso siendo segundo volvió a descender en el 2031 que cagada esto espero que no sea para nada real y después de varios años luchando por el ascenso en el 2037 fue escolta de racing y logró el ascenso a primera por su parte del otro lado de la capital san lorenzo descendió en el 2034 logrando el segundo puesto en el 2035 gimnasia de la plata descendió en el 2023 después en el 2029 descendió a la ve metropolitana y tres años después vuelve a jugar la ve nacional asciende en esa temporada desciende en esa temporada desciende en el 2033 vuelve a ascender desciende en el 2035 y actualmente está 11 en la primera ve nacional parece un electrocardiograma de un paciente de riesgo vimos a gimnasia de la plata y ahora es el turno de el pincha que descendió en esta simulación por primera vez en el 2024 dos años después en el 2026 logra el ascenso en 2028 desciende y al año siguiente 2029 vuelve a ascender tercer descenso en 10 años para estudiantes en el 2031 a los dos años vuelve a ascender y definitivamente se mantuvo hasta el momento en la primera división vimos que news había sido campeón de una liga pero no tuvo la misma suerte el otro conjunto rosarino rosario central descendió en el 2025 tres años después en el 2028 logra el ascenso vuelve a descender en el 2032 ascendiendo en el 2034 actualmente se encuentra en el puesto 12 en la primera división argentina nos vamos para el sur donde lanús descendió en el 2025 y al año siguiente 2026 sale tercero y asciende vuelve a descender en el 2029 ascendiendo definitivamente en el 2031 pese a todo esto creo que lo más importante es el ascenso de ferro según esta predicción ferro asciende en el 2025 permanece ahí varias temporadas para en el 2029 descender otra vez a la segunda categoría sin embargo en el 2030 logra repuntar esto vuelve a ascender y lamentablemente en el 2033 vuelve a la B nacional actualmente está tercero en la primera B nacional tiene 36 puntos está cerca de el puntero Aldo Sibi y faltan todavía algunas fechas por jugarse analizamos la tabla vemos que hay varios equipos que actualmente están en primera como Arsenal de Sarandí, Atlético Tucumán, Gimnasia de la Plata, Defensa y Justicia que viene de ser campeón en la copa sudamericana Platense y otros clubes conocidos también como Tigre Crucero del Norte que ha sabido estar en primera y San Martín de Tucumán también seguimos por la copa más federal de todas la copa Argentina los últimos ganadores de esta copa fueron en el 2020 Colón que le ganó a Rosario Central 2021 Atlético Tucumán superó a Central Córdoba de Santiago del Estero 2022 Atlético Rafaela que supo ver nacer a Nacho Puseto le ganó a San Martín de Tucumán que linda final esa Vélez se coronó campeón en el 2023 superando a Estudiantes de Río Cuarto Colón fue bicampeón en 2024 y 2025 superando a Belgrano y a Argentinos Juniors respectivamente Banfield logró derrotar a River en el 2026 y en el 2027 Talleres le ganó a Atlético Rafaela 2028 empieza a notarse un poco la economía los bolsillos de los equipos más adinerados dentro del fútbol argentino Boca le ganó a River en el 2028 2029 San Lorenzo fue campeón derrotando a Old Boys 2030 Boca derrota a Sarmiento de Junín 2031 Vélez logra superar a Estudiantes 2032 Argentinos Juniors supera a Boca River Play fue campeón en el 2033 ganándole a Talleres 2034 Belgrano también le gana a Talleres una copa con un clásico en el final Boca le gana en el 2035 Independiente Estudiantes fue campeón en el 2036 ganando a Boca y en la última temporada Racing que venía de ascender de la B Nacional le ganó a Deportivo Morón De bonus track y en agradecimiento a la cantidad de me gustas que tuvimos en el video anterior vamos a ver las competiciones donde juega la selección vemos que solo se jugaron hasta el momento 5 competiciones porque son cada 4 años en el 2021 la Copa América la ganó Uruguay Argentina fue subcampeón al igual que en el 2024 donde el campeón fue Brasil en el 2028 Argentina logra cerrar tantos años sin ser campeón de América derrotando en la final a Uruguay y en el 2032 y 2036 el campeón fue Brasil derrotando a nuestra querida selección Argentina en cuanto a las estadísticas de los mundiales en el 2022 hay un nuevo campeón sudamericano de esta Copa del Mundo fue Colombia ganándole en la final a Francia de Mbappé que en este juego y a esta altura en el 2022 Mbappé era un dios dentro de la cancha en el 2026 pudo ser campeón otra vez Mbappé con Francia derrotando a Brasil en la final ese torneo mundial se jugó en tres países anfitriones en el 2030 según el juego esto no sé si ya está programado que pero se jugó aparentemente en España Argentina salió tercero el campeón fue Inglaterra y el subcampeón Croacia y en el 2034 en la Copa que se jugó en Japón el campeón fue España siendo subcampeón Brasil y Alemania logrando el tercer puesto y como habíamos visto después de tantos años de haberse retirado Lionel Messi seguía ligado al fútbol como preparador pero sin ningún club vamos a dejar hasta acá el video viendo como Messi se retiró sin participar después de haberse retirado dentro del fútbol si llegaste hasta acá muchísimas gracias por ver el video voy a seguir subiendo estas predicciones a lo largo de estas semanas esta vez no voy a pedir like pero sí que te suscribas si te gustan estas cosas porque como bien dije al principio ayudan un montón a crecer ya que otra gente también me conozca muchas gracias por llegar hasta acá y hasta la próxima